Quédate conmigo, tú que eres mi amigo, tú que me conoces, tú que me eres fiel. Quédate conmigo y bebe de otra copa que quiero contar. Y anoche lloré, que es lo que yo pa' que no quieran mirarme, que es lo que yo pa' que mis hijos no me abren. Tú sabes bien que yo jamás la trate más, que yo no fui un mal padre, me callé el alma, que poco a poco a mí me están matando y ya no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, ¿dónde voy a decirlo?